muy buenas cómo están esta vez los espero con un vídeo distinto desde otra perspectiva estoy firmando con una cámara de menor calidad porque lo que menos importa es que me vean a mí y lo que más importa es que vean esto que está acá que es un disco duro un hdd de 40 gigas de espacio del cual vamos a desarmar y junto con g parte que es la aplicación que está aquí lo vamos a le vamos a ordenar al disco que haga ciertas cosas mientras está abierto como es sabido o bueno no sé si sabías pero los discos duros una vez que se abren pierden su vida útil y ya no hay más remedio no hay más vuelta atrás es un complejo mecanismo que depende de la presión de aire interna depende de que no entre polvo bueno una vez que sacamos todos los tornillos y mostramos al disco de una acción ya su su vida útil este entra en obsolescencia inmediata y eso es irreversible nunca más se va a volver a volver a recuperar ni va a ser confiable por lo tanto bueno tengo preparado una serie de cosas como decía aquí el disco duro que está conectado con un adaptador este es un adaptador y de y de esto en realidad admite un disco sata una unidad sata de este lado y admite de este otro una unidad y de acepta las dos tecnologías esto está conectado mediante un cable usb a un puerto de mi ordenador y está conectado a una toma de corriente para darle los 12 volt y los 5 volt que el disco necesita entre otros voltajes para funcionar o sea que el adaptador necesita una alimentación externa para que todo esto funcione no es lo mismo conectar un disco duro así que conectarlo directamente con un cable y de de 80 hilos por ejemplo y una fuente alimentación de forma directa es más lenta la transmisión de datos y todo vamos a tener que tener un poquitito de paciencia pero igual la la experiencia va a funcionar va a salir bien espero primero que nada tengo un conjunto de destornilladores aquí voy a seleccionar los que sé que van a funcionar estos que están acá este esta punta de destornillador y este destornillador lo voy a ensamblar allí así y voy a proceder a sacar los tornillos como se empieza a ver allí en la cámara de tratar de no moverme mucho y de no quitarle a ustedes visibilidad de ningún tipo ahí van saliendo los tornillos si un tornillo vamos a poner acá para que se vea en la cámara vamos con el siguiente recordemos que el disco está funcionando está en funcionamiento ahora y funciona bien yo ya lo probé vamos a formatear vamos a hacerle un montón de cositas ahí vamos a quitar los todos los tornillos no son tornillos philip convencionales son tornillos con cabeza como si fueran allen no sé exactamente cómo se llama pero después les voy a averiguar les voy a decir no sé en este caso cómo es cuál es la punta de destornillador que estoy usando pero los discos duros no vienen generalmente con tornillos philip ni tornillos como para destornillador de paletas sino que vienen con tornillos especiales supongo que es para que no se puedan desarmar bueno estamos a punto de verlo ahora esto es en vivo y en directo como quien dice o por lo menos bueno lo de directo depende vamos a quitar la tapa que por cierto no sale ahí ahí empieza a perder como presión el disco esto se escucha al plato del disco se escucha el viento vamos a tratar de levantarlo un poquito con un destornillador de paleta y un manguito a un soporte a ver qué onda vamos a tener que pararlo al disco duro supongo que tenemos que pararlo vamos a cerrar que parte vamos a cerrar lo vamos a apagar esto ahí apagado ya se paró yo lo escucho por el tema del oído o me doy cuenta que paró bueno no tenía nada que ver que estuviera parado el disco ahora vamos a desconectarlo de acá a desconectar la toma de la toma de corriente estas cosas pasan y sobre todo cuando uno quiere hacer las cosas mostrando realmente como son ahora ya no hay vuelta atrás porque lo estoy rompiendo y dejándolo inutilizado así que voy a tener que seguir lo estoy levantando a poquito pero estoy haciendo un esfuerzo bastante importante a ver voy a tratar de mostrar todos los detalles posibles a ver ahí convengamos que desarmar discos duros no es una práctica muy muy común a ver aquí estaba la cuestión aquí estaba la cuestión bueno bien sacamos ese otro tornillo lo dejamos allí y volvemos a empezar como decía tu sam puede fallar puede fallar y falló bueno ahí más o menos no derechito sería muy fácil editar el vídeo y sacar todo esto que salió mal pero a mí me gusta dejarlo porque no nos olvidemos que es un canal educativo no es un canal a donde yo tenga gente que está atrás mío que me dé soporte que me que me edite los vídeos todo lo demás y aparte es un canal de un profesor que enseña por acá así que esto es parte del aprendizaje está bien bueno vamos a continuar el disco está funcionando ahora sí ahora sí ahí está ahí está el plato ahí está el plato no sé si se nota que está girando este es el brazo si y acá están todos los mecanismos toda la parte mecánica esto tira bastante aire para arriba les diré voy a dejar esto aquí si mientras y voy a abrir Gparter que es una excelente herramienta de particionado y de gestión de unidades de almacenamiento ahí Gparter ahora va a buscar todas las unidades de almacenamiento son un montón en este ordenador mío va a encontrar al disco duro por supuesto como ven el brazo el brazo del disco está en estado estático está ahí esperando a ver qué hacemos a ver qué orden le damos y Gparter mientras está analizando verdad analizando todo lo que tiene que ver con con las unidades de almacenamiento de mi ordenador ahí más o menos voy a dejar que se vea el consumo de CPU y de memoria ahí está cargando Gparter de acá abajo nos muestra esa barra indicándonos que está trabajando el programa pero que no está listo todavía cuando esté listo va a aparecer un combo aquí desde el cual vamos a poder acceder a esta unidad de almacenamiento mientras el disco esté girando la posibilidad de que le caiga polvo es menor cuando el disco pare nosotros capaz que podemos cerrarlo incluso después de hacer la práctica pero esto ya ya no va a salir para nada ahí está voy a a seleccionar el disco correspondiente que es este la partición no está montada eso es importante porque no vamos a poder hacer nada con ella y ahora lo que vamos a hacer es formate vamos a eliminar la partición ustedes cada vez que yo haga algo en Gparter atiendan a la pantalla a la parte superior derecha de la pantalla para ver qué es lo que hace el brazo ahí vamos a eliminar y vamos a aplicar los cambios ¿está seguro? sí ahí se muestra ¿vieron? ya está hizo como un cabezazo hacia el costado y ya está pronto no sé qué más está haciendo pero Gparter está todavía en funcionamiento y el disco sigue girando todo, exactamente todo bien ahora Gparter debería volver a analizar las unidades como nos está mostrando acá y después vamos a empezar a meter cosas adentro del disco copiar y todo eso para ver cómo cómo reacciona lo que siempre digo es que esta es la emulación de lo que... del funcionamiento de un pasadiscos o tornamesa se llama en otros países de América Latina pasadiscos pasadiscos pasadiscos, tocadiscos, tornamesa es la exportación de esa idea al ámbito informático después les voy a mostrar cómo funciona un pasadiscos que de hecho tengo y todavía funciona y funciona bien y vamos a hacer la emulación miren cómo qué parte está haciendo trabajar al disco de vez en cuando le hace como una especie de ping o algo, le manda algún comando como para ver ¿estás vivo? ¿estás ahí? recordemos que tenemos que tenerle paciencia al disco porque claro estoy conectándolo a través de un puerto USB con un cable USB 2 no es una gran cosa este adaptador que tengo simplemente funciona y nada más en definitiva tenemos al brazo lecto escritor este disco posee un solo plato uno solo es ese que se ve ahí nada más pero el disco que posee más platos este tiene un plato solo tiene el brazo y la puntita del brazo es lo que lee y escribe allí como ven así es que funciona este es un mecanismo de extrema precisión que posibilita que los datos se guarden exactamente donde tienen que ser guardados bueno ahí volvió el disco vamos a hacer una partición nueva no, vamos primero a crear una tabla de a ver, tabla de particiones vamos a empezar con eso crear tabla de particiones MSDOS que es la tabla estándar digamos ya es viejo esto habría que usar GPT habría que hacerlo así pero como esto es para una práctica vamos a hacer solamente eso a ver que pasa con el brazo en 3 2 1 vamos ahí está bueno puede ser que ya esté empezando a fallar a ver si hay que hacer bueno, este parte de ahí se... no sé no sé bueno, está bien lo que sucede es lo que digo yo soy un poco ansioso este... al pensar que estoy mostrando esto quiero que todo salga bien y rápido pero... tengo que esperar ahí está el... ahí se ve trabajando al lado al brazo el lecto escritor viajepartel que sigue controlando esta unidad de almacenamiento enviando y recibiendo comandos o información también ambas cosas muy bien, ahí está creamos con... con este programa para gestionar unidad de almacenamiento como les decía una tabla de particiones lo que vamos a hacer es crear una partición y derecho nueva partición XT4 ya que estamos en Linux y le vamos a poner prueba prueba simplemente prueba prueba guión bajo hdd que significa prueba hard disk drive prueba de disco duro añadir y ahora le vamos a dar aquí sí atención al brazo que va a cabezar en 3 2 1 ahí está tic tic está pronto mientras el... el software sigue realizando algunas tareas ahora esperamos que termine todavía no está pronto porque nos tiene que decir todas las operaciones se completaron satisfactoriamente y ahí va a ser cuando podamos cerrar que parte ¿verdad? vemos la CPU acá funcionando o sea que el equipo está respondiendo ahí está ahí dio unos cabezazos más o sea que no estaba pronto esto miren todo lo que está haciendo Geparter ¿no? escribiendo, 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 escribiendo está este es el log este es el archivo de información de este programa es el mejor programa que conozco de particionados hace muchos años que lo utilizo y se puede arrancar desde un USB desde el ordenador apagado digamos ponemos el USB lo abrimos lo prendemos al ordenador abrimos el... bueno, se abre el programa y es un sistema operativo Linux en sí este... que funciona por sí mismo no necesita un sistema operativo para funcionar o sea esto está basado en Debian bueno ahí sigue el brazo moviéndose como ven me parece que ya... ya se rompió cerra ¿por qué digo eso? porque está haciendo los mismos exactos ruidos todo el tiempo en un intervalo determinado como predeterminado como si fuera una canción me parece que ya cantó Flor digamos ya la vida útil ya feneció si quedó pronto vamos a cerrar G parte y el disco va a tener que poder reaccionar a nuestros pedidos pero me parece que ya está esto no es normal en todo caso si no funciona más igual yo voy a bajar la cámara y lo voy a mostrar bien de cerca voy a mostrar que tiene un plato solo voy a mostrar el movimiento y... y por lo menos ustedes habrán podido ver de la mano de su propio profesor este... los que me tengan y si no la gente que está en internet por ahí y se encuentre con este video va a poder ver de primera mano cómo funciona un disco duro y las partes que lo componen bueno lo que voy a hacer va a ser proceder a lo bestia voy a cerrar G parte de una manera que no está bueno hacerlo y voy a desconectar el disco duro y lo voy a volver a prender así que por las buenas bien se cerró o sea que esto ya es un muy mal síntoma pues G parte tendría que decirte se perderá información está seguro que quiere hacer este bien voy a desconectar también a lo bestia la corriente ahí ahí ves como el brazo se fue para el costado le vamos a conectarle la corriente de vuelta a ver por aquí ahí empieza a funcionar a ver cuando el brazo se sube ahí se subió ahí al parecer dejó de hacer esos ruidos extraños que estaba haciendo y se puso de vuelta en funcionamiento vamos que podemos vamos a abrir el explorador de archivos ahora a ver si está por ahí no aparece vamos a esperar va a aparecer por acá abajo el imus lo va a mostrar por aquí abajo ahora seguramente el sistema está empezando a reconocer a todo este aparatejo que está por acá y a todo esto que está por acá cuando el sistema se entere de que eso es un disco duro emulado a través de un puerto USB y demás lo va a poner en funcionamiento para nosotros vean como el brazo está funcionando el disco está haciendo unos ruidos un poco extraños un poco agudos para mi gusto pero bueno vamos a esperemos que todo salga bien y que el disco reaccione está buenísimo como se mueve el brazo ¿no? de un lado para otro pero no hay ni miras de o si a ver home datos root datos este se llama prueba prueba HD bueno no está en prueba HD estoy intentado a abrir Gparte y ver si Gparte en sí lo reconoce porque si Gparte lo reconoce y lo habilita bueno entonces acá va a estar también reconocido y habilitado pero vamos a cerrar el navegador de archivos y vamos a abrirlo de vuelta y nada absolutamente nada bien entonces es posible que se haya se haya roto vamos a consultar a Gparte otra vez si abre si es que abre por lo que ve o no así que vamos a como todo como esto es una práctica en serio en vivo vamos a usar la terminal vamos a pedirle a Linux que nos dé ahí empieza a hacer los mismos ruidos otra vez que parte no está funcionando a ver a ver a ver si lo abrimos de la terminal si no me da el PID del programa no lo puedo matar a ver con el administrador de archivos a ver ahí a ver que parte bueno vamos a enviar señal matar que parte enviar señal matar bien ahí está terminando acá también bien está en modo zombie el Gparted Beam 15 8 4 3 ahí está ahí está terminando bien y se me cerró todo en realidad se está grabando pero se me cerró todo ahora vamos a abrir de vuelta las cámaras para que ustedes vean como es esto de las transmisiones en vivo lo voy a dejar así así no más no lo voy a personalizar tanto como hoy hay más o menos lo dejo y vamos a ver si podemos abrir la unidad de almacenamiento a ver, no, no está ya fue, esto ya a ver, home, datos, root, datos ten, bar, root, root, tatata no vamos a hacer un último intento con que parte ahí vamos a ver la autenticación ahí si abre de vuelta el disco se pone a trabajar pero hace los mismos ruidos una y otra y otra vez, por lo tanto ya fue ya está, voy a proceder a mostrárselos de cerca el disco antes que reviente y no lo puedan ver, aquí vamos con la cámara, a ver si puedo esto ya, ya está ya feneció bueno, ahí está el brazo que les mostraba hoy si los muestro más de cerca el brazo ahí está a ver voy a mostrarlo de este lado el brazo está toda la parte del mecanismo ahí ahí está el plato girando que es de arriba ahí se puede mostrar que es un plato solo acá se ve creo yo a ver ahí se puede apreciar que es solo un plato el que tiene el disco y no son más si ahí se ve el costadito ahí más o menos bueno hasta acá ahora termina la práctica del bueno no sé cuánto duró pero vamos a ver en el a ver no lo puede reconocer Gepartel ya está ya está dos horas hace que está buscándolo y aparte cuando lo cierro se cierra así no más y además el navegador de archivos de mi sistema no lo reconoce evidentemente ya fue el disco ya está bueno por lo menos le pude mostrar acá o sea por lo menos le pude mostrar este como funcionó un disco duro mientras funcionó este lo que no se dan lágrimas se dan suspiros decía mi abuela que en paz descanse gran persona que la quise mucho este y bueno hasta acá hasta acá hasta acá llegamos con esta experiencia así ¡Gracias!